¡Suscríbete! ¡Yum! ¿Ya? ¿Por qué? La mierda está conmigo No sé por qué va por ahí No para casa, eh ¡Suscríbete! Hola ¿Qué pasó? ¿Me he perdido? ¿En serio? Me encanta el despiste Es un buba Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es desutilidad Tienes un arma Es un buba Yo diría que... Tenemos que... Matarnos, dijo Periodizadas Vendrá Lo sé ¿Cómo lo sabes? Es un mogólico Chequean dos veces en los motores que ya están hechos ¿Cómo lo sabes? Es un mogólico Si no, no sería un asesino. Si no fuese un asesino, no usaría ese personaje de mierda, hecho para bancos. Vendrá, lo sé. Como lo sabes, es un mojólico. No quiero tener que repetirlo. ¡A la verga! Se va para el otro lado. Bien, yo lo sé. ¿Está contigo? Te descuelgo y nos vamos, ¿sí? Vendrá, lo sé. Nos vamos. ¿Por qué te vas para ahí? Es un camper en túnel. Genial. Como lo sabes, es un buba. Saltito. Yo tenía razón. Yo estaba así equivocado. Yo creo que me voy a subir ahí. Para que no me agarre. ¿No puedo agarrar esa escalera y ponerme arriba? Vendrá, lo sé. Es un mojólico. Hola, ¿cómo está la seguridad? Todo bien. Tú también encontraste un botiquín para curarte de las heridas causadas por un buba. Vendrá, lo sé. A ver. Hay dos opciones. Una, que estoy muteado y no me estoy escuchando. ¿Eh? No, no es eso. Segunda, es que por acá hay un tótem. Que está protegiendo. Yo no te voy a saber cuál. Y tercera, que... Se llama un mojólico y le estemos dejando un fripión. Que también puede ser. O sea, posibilidades hay, digamos. Ahí viene. Ahí viene el buba lucha. Creo que nos ama el carajo. Vendrá, lo sé. Es un mojólico. Como él sabe. Es un mojólico y no puede hacer nada para evitarlo. Tenía que usarlo. Perdón. Ahora viene por mí. Porque es un mojólico. Sigue siendo un mojólico. O sea, está usando un personaje de mierda que es un mojólico. Lo bueno es que lo estuneé. Lo malo es que no me sirve un carajo si no es un generador, digamos. Ahí tenemos una fake min haciendo un generador. Bien, ahí. Vamos a hacer el generador. A la mierda. Viene para acá. Corre como el viento. Tiro al blanco. Corre como el viento. Perdigón. Corre como el viento. Tiro al blanco. Lo tengo. Cool down, ¿eh? Bueno, me quedo acá. ¿Qué cantidad de cool down impresionante que tiene, boludo? ¿Por qué tiene tanto cool down? Bueno, le salvé el orto a Letty. ¿Es un alumno que se llama así? No te vas a morir ahora. Mirá que por algo te salvo el traste. ¡Aletty! No, no, no seas un héroe. Está lejos, pero... Contiene el roido de terror producido. Está en el sac. bueno lo bueno es que yo tengo para salvarme, pues si estaba por ahí, lo malo es que tengo para salvarme si tengo el tiempo prestado, el tiempo prestado me sirve para rescatar a ver este muchacho, el bubalú va a venir para acá, vale vale hacer un motor porque pero mira que macizo lo que no es una buena idea, pero tampoco es una mala no sería una buena decisión, pero tampoco sería una mala cómo estás? todo bien, te saco por qué? por qué sí? tendrá, lo sé, es un mogólico bueno es un mogólico, lo sabía no te preocupes por mí, corre, Aleti ok, me pega para perder más tiempo no te preocupes, ¿no? pero ahora ya ok, por qué sí voy Disculpa, te vendí un poquito Che, ¿gastaron absolutamente todas las cosas acá, boludo? Cuidame que mal te da Absolutamente todo gastaron, boludo No dejaron un puto palé bien derecho La mierda, boludo ¿Por qué? O sea, entiendo que nos dio un montón de tiempo, pero media pila, flaco Después no quieren que le llegue a Mogolli Tiene insidioso, boludo Es un asco de persona y de jugador Abre en esa mierda Esto también tiene un golpe, ¿no? Abrela, por favor No quiero ir Ah, tengo un botiquín ¿Para qué te curo? Usa el botiquín de si... ¡Como! ¡Como! Lo siento Nos vemos mañana Nos vemos mañana ¿Sí? ¡Chau! ¡Chau! Oh, no ¡Suscríbete al canal!